Hola, buenas madrugadas, una de la mañana o una y media, voy a grabar mis sueños de vez en cuando porque como son terroríficos, vale la pena antes de que se me olviden. Resulta, y esto es verdad, no es mentira porque no me lo voy a inventar ahora mismo, sino que está en mi puñetero cerebro, acaba de salir ahora. Resulta que estaba soñando de que había unos alienígenas que me perseguían, más que alienígenas, eran como una especie de zombies. Y para escapar de ello había que ir a una especie de biblioteca grande que había. La biblioteca en realidad era la casa de un amigo mío que tenía hace tiempo. Pero era una biblioteca que tenía un montón de mierda, más mierda que el drago de un oso. Así como el polvo ese que os enseñó, radioactivo que hay en mi casa, pues estaba lleno de ese polvo. Entonces era todo puto asco. Pero de repente nos enteramos que había un concierto de Mecano, el último que iban a hacer. Así que yo tenía que ir al concierto de Mecano, pero en el aparcamiento se iba a hacer una fiesta donde tenía que pinchar yo también antes. En uno de los aparcamientos, iban a haber muchos aparcamientos. Entonces yo fui a uno de ellos, saqué los platos, en este caso era vinilo. Eran los platos de pinchar de vinilo. Y ya parqué el coche que no era mío, era de alguien, era de un youtuber que no sé si era Vismichus o quién era. Pero resulta que era amigo del Rubius. Y el Rubius iba a ir allí. De hecho, entonces ese Vismichu, que eso sí que no sé bien si era él, me dijo que si le podía llevar una pintura que le había hecho. Es que una pintura era un dibujo enrollado. Y estaba enrollado. Era como bastante grande. Y yo, bueno, pues vale, pero se lo llevo a los Rubius. Si iba a estar allí en el parking, se lo llevo y ya está. Y al llevárselo, al ir allí al parking, resulta que habían cámaras. Había gente grabando y la tele y todo. Y un montón de gente. Cuando llegué yo no había nadie. Y me puse una camiseta a la polla récord, creo. No iba a liarla mucho, porque al día siguiente tenía que trabajar de camarero por la tarde. Y entonces miré el planning de trabajo y no podía ir. No podía pillar una castaña muy, muy grande, grande, el paragrande, porque a las tres de la tarde tenía que trabajar. Entonces no podía estar reventado. Resulta que era como un evento. Y empezó el evento del Rubius y en ese momento el parking resulta que era el patio del colegio donde yo iba. Hasta los 11 años iba yo a un colegio que en ese patio era como un patio de un edificio. Y ahí de repente salía el Rubius, todos aplaudiendo. Pero las paredes de ese patio estaba lleno de obras. Entonces me tocó darle a mí la obra a ese señor. Que era la obra esa, como que era del Bismix o algo de alguien. Pero yo pensaba que era una obra para hacer una broma de youtuber. Entonces yo esa obra primero también dibujé cosas encima de la obra. Que era una mierda de obra. Era así como de broma. Dibujos como de niño. Entonces yo dibujé también ahí cosas. Y lo puse con cinta de celofán de este gordo para que él lo pudiera pegar bien. Para que él pudiera pillar la obra y la pudiera colgar por ahí. Claro, al darle la obra al Rubius la abrió emocionado. Pero, y yo me aparte ya del escenario. La abrió allí y se le puso mala cara. Se enfadó el Rubius porque vio que alguien había estropeado la obra. Y ese alguien era yo. Entonces apareció el amigo que le quería dar la obra. Que no sé si era Bismix y se enfadó también conmigo. Y como youtubers que son empezaron a hacer ahí alguna broma. De intentar quitar el celofán que había puesto yo. Pero de este gordo para intentar pegarlo en la pared. Porque eso dañaba la obra, decía. Y intentaban quitar ese pegamento. Y con ello hubo... Se lo pusieron. Esto es verdad. Todo lo que lo estoy contando. Por amor de Dios. Que es una locura de ser mío. Esto es verdad. Y se lo pusieron en los huevos. Para intentar quitarse los pelos de los huevos. Con eso ya sí hacer una gracieta de youtubers o algo así. Pero no funcionaba. No se podía quitar del todo el celofán ese de pegamento. Así que bueno. Suceden más cosas que ya me voy olvidando. Porque el sueño hay que decirlo rápido. Si no a los 10 minutos ya no te acuerdas de nada. Entonces lo que ocurre después es que el Rubius seguía enfadado. Y me quería denunciar. Me quería denunciar y acabar con los 20-30 euros que puede tener yo en el banco. Por destrozarle la obra. Así que yo le dije al Rubius allí delante de todos. Mire señor Rubius, soy un desgraciado que no tiene nada. No tiene un duro ni nada. Y no le puede desabresionar la vida. Porque ya la tiene arruinada. Esto lo he hecho yo pues con todo... Con toda la ilusión. La verdad pensaba que era una cosa de esas que hacen los youtubers. De bromas o algo. Y yo me... Pues quise poner mi granito de arena. Pero si en realidad no quiere... Manchar su obra. Porque yo no soy famoso y conocido. Y opina que el dibujo que yo he hecho en la obra es una blasfemia o algo. Pues podemos llevarlo a restaurar y que lo quiten. Para que no tenga usted que sufrir. El tener en su haber un trozo de obra de la mano de un imbécil o algo. Que considera usted imbécil. O bien... Y en ese momento la gente se empieza a emocionar. Y dice... No, sí, sí, sí que mola Rubius la obra. Sí que mola. Sí que mola la obra, la obra. Entonces Rubius se dio cuenta que tenía en sus manos como un nuevo exceomo. Que alguien había cogido una obra de un imbécil. Pero ya vi... Y como él era un poco más imbécil porque era más pobre. Escribió algo allí. Y al final como la masa de la gente le molaba. Pues a él también le moló. Y se dio cuenta que tenía como un cromo de... De Doremon. De esos que le gusta abrir a él. A él. Pero defectuoso, ¿no? Y eso tiene más valor. Entonces ya se... Alegro. Y yo me fui... A... A desconectar los platos. Porque en realidad ya se había acabado la fiesta. Y solo había... Concierto de mecano. Y ahí ya me despierto entre sudores. Y cojo el móvil y lo grabo. Vale. Voy a seguir durmiendo en mis pesadillas. Os contaré más. Iré poniendo el móvil aquí y os contaré más. Esa es... La mierda. Moraleja del sueño. La masa social puede hacer que... Lo que sea una mierda... Cobre valor. Lo que a priori podía ser una mierda... Cobre valor infinito. Esa era la moraleja. Ah... Ya está. Ahora sí voy a seguir durmiendo. Siempre cuando os suscribáis a mi canal. De YouTube. De Twitch. Correo Top Prime y todas esas... Y todas esas cosas. Allá va. Por más pesadillas va. Esto es un no parar. Esto es un no parar. Yo me canso más durante la noche que durante el día. Por la barbarie que hay dentro de la almendra del loco. Allá va. Otra vez me voy a... Soñar como... ¿Lo juras? ¿Lo juras todo? No. No.